Parecido al gocha, el hairsoft es un deporte con réplicas de armas de fuego en el que se simulan tácticas militares. Hace poco llegó a Jalapa y no es tan conocido porque quienes lo practican cuidan que no se ha usado con fines violentos. Hay gente que le interesa, muy poca gente que le interesa y también que somos muy selectivos al elegir a los miembros de nuestra ocupación porque obviamente pueden confundirse con otras cosas. Entonces alguien que está predispuesto a la violencia no está preparado para participar con nosotros. Pues a veces la gente se espanta y se saca un poquito de onda, pero ya una vez que se acercan a nosotros les explicamos que es un deporte, o sea no es algo que promueva la violencia, es un deporte. Nuestra principal intención no es copiar militares, no creernos militares porque hay compañeros que si se les sube un poco la cabeza, ese no es nuestro objetivo. Como otros deportes extremos, el hairsoft provoca adrenalina. La destreza mental para construir estrategias se combinan con la actividad física que incluye saltos, vueltas y otros movimientos. Las réplicas de las armas largas pueden costar hasta los 15 mil pesos, dependiendo del sistema de funcionamiento, la marca y la calidad. Esta es una réplica del XM8. El XM8 era un arma que estaba programada para sustituir a la carabina M4 en un concurso armamentístico de la milicia estadounidense. El arma actualmente no está en servicios, la venden a corporaciones privadas y me parece que el gobierno de Singapur la tiene. Esta réplica es una réplica más o menos exacta del arma. Lo que no tiene son los sistemas para montar accesorios. Los juegos de simulación de combates con armas se han hecho más comunes entre las nuevas generaciones. De los videojuegos pasaron a las réplicas y en escenarios de combates que varían de acuerdo al tipo de juego, como el Gocha Láser. Les ponemos unos chalecos los cuales tienen unos sensores, uno en cada hombro, uno justo al centro de la espalda, más aparte tienen un sensor en la parte de enfrente de la pistola. Tenemos bastante gente, hemos estado en varios lugares, estuvimos en el World Trade Center, en el DF, en dos convenciones, igual con respecto a Star Wars. Y bueno, venimos aquí a Jalapa a seguir con este super evento con Star Wars, entonces seguimos jalando con el Gocha Láser. Diferentes estudios psicológicos afirman que los juegos con armas aumentan la agresividad en quienes los practican constantemente, aunque tampoco se puede determinar que provoquen estas conductas. Lo cierto es que llegan en un contexto en el que la violencia está en un punto máximo, que merece atención para evitar que siga aumentando. Héctor Morales Juanz, Más Noticias. ¡Gracias!